Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a terminar nuestra pequeña selección de poetas de Croacia con este poeta Iván Gorán Kovacic. Iván Gorán Kovacic, poeta, escritor y soldado croata, nació el 21 de marzo de 1913 en Lukovdol, Croacia y murió el 13 de julio de 1943 en plena sangría de la Segunda Guerra Mundial en Bosnia-Herzegovina. Hijo de padre croata y madre judía de Transilvania, de soltera Klein, de apellido su madre, estudió en su ciudad natal, natal de Lukovdol, en su honor hoy día la biblioteca municipal de Karlovak, donde él estudió. Fue rebautizada con su nombre. Recordamos como a modo de crítica de nuestra cultura hispanoamericana y española y latina en general, el olvido que se hace de los poetas. Y en los países nórdicos, sajones y eslavos, toda ciudad tiene su escultura a tamaño natural en cualquier plaza de sus poetas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Iván Gorán Kovacic, en el duro invierno de 1942, Kovacic y Vladimir Nasor, su amigo, se alistaron como voluntarios en las fuerzas partisanas para dar un ejemplo antifascista al mundo. En aquella época, Gorán ya estaba enfermo de tuberculosis y Nasor, su amigo Vladimir Nasor, era de edad avanzada, pero les movía la conciencia. El 13 de julio de 1943, Kovacic fue asesinado por las tropas Chetnik, serbias, en la aldea Bosnia Oriental de Vrbika, cerca de Fossa. Su muerte pudo ser relatada por sus camaradas y se pudo conocer su destino. Vamos, tiene su poema más conocido, es Hama, la fosa, que escribió durante la guerra, mientras estaba de servicio cerca de la ciudad de Livno. El poema fue escrito por responsabilidad intelectual que él manifestó frente a las atrocidades que fue testigo por los sustachis. Se ha descrito este poema, la fosa, como una metáfora del mártir y la víctima. Esta es una traducción de la página inglesa, tampoco hay traducción en español. Me ha sido muy difícil encontrar un poema y lo he encontrado por fin en una revista argentina, de donde lo voy a leer, a citar, es labia.com.ar, un blog. La introducción y traducción de Pablo Arraigada Sobre la fosa de Iván Gorán Kovacic Vamos a leer de este largo poema de 10, de 10, de 10, de 10 partes, de 10 versos. Vamos a leer el poema 7 La fosa de Pablo Arraigada El poema 7 dice así Quedé en silencio Solo entre cuerpos helados me encuentro Y el frío de la muerte se asienta en mi espalda, en mis extremidades En el hielo de muertos sedientos, el paladar, la lengua y la garganta, el ardor escalda El hielo de muerte se calla, en él el infierno se quema, y en ningún lado el chillido resuena Esta terrible carga que yace sobre mí Ni siquiera con el hielo de muerte podrá calmar La garganta helada Y se pondrá más difícil así De repente, el agua chapotea Casi pude gritar Siento que en los cuerpos flota por encima Oh, ese frío martilleo Quema, quema, quema Por el cuerpo desnudo Por la zanja del espinazo El bajo vientre, el pecho, el lomo y las extremidades Un frío arroyuelo quema con ardientes fogonazos Profundos en la piel los enfurecidos canales Y cuando en los labios un chorro ardiente gotea La curtida lengua cual cal viva lo besuquea Llena está la fosa Sobre los cuerpos vierten cal para que no apesten los cadáveres Oh, gracias a ellos Los muertos nos mantienen calientes con el fuego de la compasión Rígidos seres, los cuerpos en silencio Los empujan desnudos como el cocinero Que sala peces muertos, mudos Ese último empujón del nervio ya fenecido Ese extraño estremecimiento en el que nadaba Me hace bendecir al forajido Oh, mira, otro cuerpo tras de mí vivo estaba Esa anciana con su helada mano Me acaricia Ya que sabe Que cede Mi miseria Iván Gorán Tu vida y tu martirio en la guerra Es un símbolo para todos los que han luchado por la libertad en sus tierras Castigadas por la segunda guerra Vamos a ver otra foto de Iván Aquí está Con sus camaradas partizanos En sus últimos días Un minuto de poesía cada día Puede cambiar nuestro mundo Y el mundo de todos Vamos a ello Esforcémonos que todo es posible, ¿verdad? Vamos a intentarlo Gracias amigos por ver este programa